¿Tienes una botella de refresco en casa como esta? Pues ya no las tires más, reutilízalas y transfórmalas en una idea súper creativa para nuestro hogar. Retiraremos los extremos de la botella para quedarnos con la parte más lisa. Y nos vamos a fijar de la línea que viene marcada en nuestro envase. Viene una línea de un lado y del otro, así que la vamos a recortar para separar en dos piezas. Y el adhesivo que queda pegado en la botella lo podemos retirar con acetona o diluyente. En una de ellas vamos a marcar una pestañita hacia adentro con la yemita de los dedos de más o menos de 1 a 1 centímetro y medio de ancho. Marcamos bien así y para remarcarlo estoy utilizando el cabo de la tijera ya para dejar bien definida esta pestaña. Y haremos lo mismo del otro lado. Y así ya nos va a quedar nuestra primera piecita con dos pestañas. Vamos a introducir nuestra segunda pieza por dentro de la pestaña así, por un lado y vamos a notar que por el otro resta una cantidad. Así que yo marco y recorto. De esta manera vamos a lograr que una pieza encaje justo dentro de la otra. De esta manera. Y miren como se pone perfectamente de pie. Vamos a decorarla y para eso yo voy a utilizar esta cinta de piedrería. La pestaña tiene autoadhesivo y la verdad que es el adhesivo pega súper bien en el plástico así que no hay necesidad de utilizar otro pegamento. Pero si no lo tienes en casa puedes utilizar cualquier detalle que quieras decorar tu idea incluso foamies escarchado en caso de que no tengas. Mira como ya me quedó. Yo ya lo cubrí todo alrededor formando un marco. Dentro vamos a colocar alguna foto que tengas y el cual tú quieras darle un detallito especial e introducimos por dentro de nuestras pestañitas y ya nos queda un práctico fácil y económico portarretrato. Se pone perfectamente de pie. Queda súper brilloso. Miren qué bonito. Y lo mejor de todo es que no hemos gastado casi nada para poder realizar esta idea. La verdad parece cristal o vidrio. Y quién diría que está hecho a base de una simple botella plástica de refresco que ya no lo servía. Así que a reutilizar todas nuestras botellitas intentémoslo hacer en casa que tan solo nos va a tomar algunos cuantos minutos. Con un galón plástico como este vamos a realizar una idea súper útil para nuestro baño. Así que yo voy a marcar una línea recta alrededor de nuestro galóncito de esta manera. Y recortamos nuestro galón con la ayuda de un cúter o estilete. Para retirar así la base. Es con la que vamos a trabajar. Yo voy a marcar una línea aquí así dándole las puntas curviaditas y recortamos esta pestaña. Puedes a continuación alisar el borde con una lija para que el acabado sea más prolijo. Y voy a necesitar un palito de madera como este. Asegúrate que sea grande para que pasen bien los bordes y nos quede bien seguro. Marco aquí una circunferencia y retiramos con la ayuda del cúter de esta manera. Y lo hacemos así del lado y lado de nuestro galón para poder cruzar nuestro palito. Así. Para su decoración voy a utilizar estas piecitas que son de las cortinas, de los palitos de las cortinas. Así que vamos a reutilizar para poder decorar esta idea. Pegamos bien con silicona sobre nuestro envase plástico. Y del otro lado lo voy a hacer a continuación. Ahora voy a decorar con esta tira de piedrería. Me gusta mucho su destello de luz. Además viene con autoadhesivo y pega perfectamente bien en el plástico. Y donde pegó ya no salió. Así que me gustó mucho. Voy a decorarlo alrededor. Y ustedes pueden ver que en la parte de arriba yo le coloque una franja de otro material. Pero decidí después colocarle la piedrería para hacer mejor juego a nuestra idea. En esta parte muy importante le voy a pegar la otra pieza. Pero asegúrate que esté pegado en el palito de madera. De esta manera lo vas a poder retirar así de fácil. Cruzará sobre el otro extremo. Quedando así bien segura esta parte. Y miren que fácil es poder ya utilizarlo en nuestro baño para nuestros rollitos de papel higiénico. Una idea súper económica, creativa y fácil de hacer en casa. Las invito. Miren qué bonito. Recuerden que estamos reutilizando, creando y decorando con materiales que ya no necesitas. Para nuestra tercera idea utilizaremos un rollo grande de cartón como este. Y yo añadí otro pedacito para hacerlo de un diámetro más largo. Vamos a decorarlo. Voy a utilizar un platillo. Así que colocamos generosamente silicona caliente en uno de los extremos. Y pegamos sobre la parte posterior de nuestro platillo. Nos va a servir como base. Para darle color, pintura en spray negra. Esta es mate. No tiene brillo. Aunque tú puedes ocupar la pintura que tengas disponible en tu hogar. Para su decoración voy a utilizar este papel contact. Tiene autoadhesivo y yo recorté tiritas de 3, 2 y 1 centímetro de ancho. Vamos a decorar la base con la tira más ancha de 3 centímetros. Al tener el autoadhesivo es muy fácil de poderlo pegar. Simplemente colocamos y vamos tratando de hacerlo de forma recta. Pegaremos nuestra segunda tira de 2 centímetros dejando un espacio. Así, todo alrededor. Y para finalizar esta parte voy a colocar la tira de 1 centímetro. Y así ya me quedó esta parte. Yo voy avanzando a hacer el resto. Y miren como ya nos queda nuestro rollito bien decorado. Para darle luz voy a utilizar un frasquito de vidrio cualquiera que tengas en casa. Y una velita de estas de prende y apaga de pilas. Cerramos bien aquí. Colocamos en esta parte. Así de bonito nos va a quedar este adorno para nuestro hogar. Y así decorar cualquier espacio. Miren que bonito. Es súper fácil de hacerlo. Y te llevará tan solo algunos cuantos minutos. Espero que alguna de estas 3 ideas haya sido de tu completo agrado el día de hoy. Déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Déjame todo tu apoyo con tu dedito arriba. Comparte este video. Y nos vemos en nuestras próximas ideas. Y todo a base de material reciclado. Cuídense. Chao. 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 Gracias.